En Jesús hay poder Él es el que sana toda enfermedad Cuando el hombre dice ya no hay más que hacer Es cuando su obra él comienza a hacer ¿Cuántos son los que están desahuciados y ya a punto de morir? Porque el médico dijo ya no hay solución Si pudieras creerlo él te sana hoy El Dios de lo imposible se llama Jesús de Nazaret El hijo del carpintero entregó su vida por ti y por mí El Dios de lo imposible se llama Jesús de Nazaret El que dio vida a Lázaro El que dio vista al ciego Jesús de Nazaret Él es el Dios de lo imposible El que sana toda enfermedad Toda dolencia Aún a los muertos le está vida Jesús de Nazaret Si pudieras creer Él puede sanar hoy tu enfermedad No importa cual sea o como se llame Él tiene el poder para poderlo hacer Él tiene el poder para poderlo hacer Este Dios del que habló Es el que sanó a aquella mujer Estaba enferma su manto tocó Y en aquel instante sana quedó El Dios de lo imposible se llama Jesús de Nazaret El hijo del carpintero entregó su vida por ti y por mí El Dios de lo imposible se llama Jesús de Nazaret El que dio vida a Lázaro El que dio vista al ciego Jesús de Nazaret 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 Jesús de Nazaret